¿Cuál es su evaluación? Un territorio muy vasto. Tenemos una buena concentración de compatriotas en la región de Chubu, pero también lo tenemos en Kansai, en la zona de Hiroshima, en Kyushu y en Okinawa. Eso implica un gran desplazamiento no solamente para la gente del consulado, que para nosotros es algo implícito, pero sobre todo para los electores y para los miembros de mesa. Hemos tenido en el proceso de organización del Fornavi, bueno, el Ministerio, la Cancillería lo ha tenido también muchas dificultades, pero finalmente lo hemos realizado. Nuestro objetivo es que para las próximas elecciones de abril, el 13 de abril, las elecciones generales, podamos abrir más mesas, más centros de votación para facilitar el trabajo de los congresionales en el área y así garantizar que puedan ejercer su derecho al voto de una manera más tranquila y efectiva. En el caso de elecciones, ¿cuál es el papel que juega un consulado general? El consulado general, para que tengan una idea las personas que nos ven, es más bien el rol de la OMP. Si se quiere, nosotros, casi como el consulado acá en Nagoya o en cualquier parte del mundo de los consulados, son la representación de Dijemín, de Reniec, de registros públicos y de otras instituciones del Estado. Cuando hay elecciones, nosotros ejercemos un rol como si fuéramos representantes de la OMP. En ese sentido, tenemos la responsabilidad del material electoral, de la custodia, de la distribución, del establecimiento, digamos, de la buena implementación de los lugares de votación. Pero la responsabilidad primaria de la elección, al igual que en el Perú, recae en los miembros de mesa. Nosotros, al igual que lo hace la OMP, tenemos un rol supervisor y observador. Pero no podemos obligar a, o no podemos irrogarnos facultades que le corresponden a los miembros de mesa, por lo cual, eso invalidaría la mesa. Eso iría contra la ley electoral y, obviamente, los votos de las personas no podrían ser contabilizados. Bueno, la gente que tenía su DNI caducado pudo haber votado. ¿Va a ocurrir lo mismo para el abril o va a cambiar la norma? Esperemos que la norma sea igual para facilitar eso. Lo que sí ha ocurrido ahora, en esos momentos, es algo muy importante. El padrón electoral se ha abierto o se ha reabierto desde el 4 de octubre. Eso quiere decir que este es el momento para realizar los cambios domiciliarios en el DNI. Porque hemos tenido muchas personas que, digamos, tenían el DNI con domicilio en el Perú. Y que no han podido votar en estas elecciones en Japón, precisamente por no haber hecho el cambio domiciliario a tiempo, que se cerró el 5 de junio. Entonces, yo les robaría a todos los compatriotas de esta zona, que nos están viendo, de que lo hagan inmediatamente. Todavía no tenemos fecha de cierre de padrón electoral, pero normalmente este se cierra con muchos meses de anticipación. Por lo cual, les robaría que lo hagan cuanto antes. De lo contrario, al igual de lo que pasó en el referéndum del Fonabi, las personas que tienen domicilio en el Perú, en su DNI, están sujetas a multa. O también viviendo en Tokio, o sigamos ya. Igualmente, sí. En cualquier caso de peruanos en el exterior, se aplica la misma regla. Si no regularizan su cambio domiciliario y no pueden estar el 3 de abril para las elecciones en el Perú, van a ser multados. ¿Qué mensaje para la comunidad peruana? ¿A qué en Nagoya? Bueno, el mensaje es muy simple. El consulado funciona normalmente. El consulado realiza todas sus actividades a 100%. Tenemos todavía mucho que dar como institución, pero necesitamos el concurso de la comunidad peruana. Para las cosas que están en marcha ya y para las cosas que van a venir. Es muy importante, quiero recalcarlo, el hecho de que podamos alcanzar una mayor participación de la comunidad peruana en la zona. Que hay mayor participación y poder de decisión a través del consejo de consulta, que en estos momentos no ha tenido esta vacante. Que nos gustaría eso, dado que el Congreso acaba por una ley que da ese rango de gran instancia representativa a los consejos de consulta. Otro aspecto importante también que hay que resaltar es el tema de que tenemos que ir pensando en las próximas elecciones. Como consulado nosotros ya estamos organizando el proceso electoral de abril, pero lo más importante es el grado de participación de la gente. El civismo manifestado a través de la concurrencia para votar o de la concurrencia para integrar las mesas. Yo quiero hacer una invocación a los miembros de mesa que salgan electos en los próximos meses, para que puedan participar activamente. No solamente por una cuestión, yo diría, de estímulo negativo, como es el caso de las multas, sino que lo hagan por su país. Que den el ejemplo. Que muestren que ustedes lo hacen no solamente por el bien de la comunidad de Japón, sino también por el bien de sus compatriotas en el Perú. Es muy importante. Cada cinco años tenemos que elegir a nuevas autoridades. Es un nuevo gobierno, es un periodo muy largo y eso implica también mucha responsabilidad para actuar políticamente. Como individuos, como votantes. Yo les hago una invocación en ese sentido. Ténganlo presente y sobre todo manos a la obra. Ténganlo. 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 Ténganlo.